Seguro que los demás niños tienen papás normales, pero a mí me ha tocado este impresentable que se parece a Torrente. Eres un desgraciado y un inútil, deberías hablar con él. Es que la conozco como si la juguera parido, Juanito. El problema es que mi mujer es la hostia. ¡La familia López! ¡Gracias! ¡Gracias! Por el amor de Dios, ya no aguanto más esta hija puta. ¿Cómo se encuentra Ambrosio? Mejor con su mujer. Estás de coña, ¿eh? ¿Sabes cuál es la última? Va a flipar, Juanito. Pues resulta que ahora la putida de mi mujer se le ha metido en la cabeza que yo abuso de mi hijo. ¿Qué te parece? ¿Que abuso del crío? Y todo porque le puse una peli porno un rato. Cinco minutos, Juanito. Pero te juro que no le puse una mano encima. Te lo juro por mi impuesto, Juanito. Lo único que hice fue estar, creo, a mi lado. Ni siquiera le pedí que me hiciera una paja. Le creo, Ambrosio. ¡Robes! ¡Robes, hijo mío! Ven con tu padre, que te prometo que no te voy a hacer nada, hijo mío. Mi padre está mal de la perola. Primero me entero de que he hecho un borracho porque me lo dijo la señorita Mari Carmen y ahora resulta que es un pervertido. Cada día se parece más a Torrente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!